Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo Q&A, la sección de Hotmart donde vamos a ir respondiendo a todas las preguntas que nos hagáis sobre Hotmart o Marketing Digital. Os recuerdo que para poder hacernos llegar todas las dudas que tengáis, dejadnos las preguntas en los comentarios o a través de Instagram o YouTube. Y súper importante, suscribiros al canal para no perderos ninguna de las respuestas. Las preguntas de hoy son súper interesantes. Muchas gracias por habernos las enviado. Empezamos. La primera pregunta es ¿tienes algún consejo para conseguir más seguidores en Instagram? Sí, hay muchos consejos que os puedo dar. Os recomiendo que vayáis al blog de Hotmart porque tenéis ahí un enlace con todas, hay 25 recomendaciones para vender más en Instagram, pero hoy os voy a contar algunas de ellas. La primera es conocer bien la red social en la que estás operando para entender bien todas las funcionalidades que te da y también estar actualizado constantemente porque las redes sociales van sacando novedades y el primero que la utilice es más interesante para ganar seguidores. Esa es la primera recomendación. La segunda es conocer bien a tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque si tú conoces bien a tu buyer persona, vas a poder dar contenido relevante para él, publicar en horarios interesantes para él, también los formatos. Entonces es muy importante que conozcas bien a tu buyer persona. Y ahora a nivel Instagram, ¿qué acciones se pueden hacer concretas para ganar más seguidores? Lo primero es dar contenido de valor. Tu audiencia tiene que ver en tu Instagram, o sea, seguirte porque todo el contenido que les estás dando es importante para ellos. Están aprendiendo, les estás aportando valor y se sienten agradecidos por todo ese contenido que les estás dando. Que va muy vinculado a otra recomendación y es que te fijes en el engagement que tiene tu contenido. Porque Instagram va a valorar muchísimo mejor a una cuenta que consigue tener una relación con el seguidor, ¿no? Y no sea solo publicación. ¿Qué se mira, por ejemplo, con el engagement? Pues el volumen de likes, el número de comentarios, las respuestas... Entonces es muy importante hacer ciertas cosas con tu audiencia para conseguir más engagement. Por ejemplo, habla con ellos, haz un CTA, tras el contenido de valor que hagas, de dale a like, coméntame, por ejemplo. Luego también es súper importante que si te hacen comentarios en las publicaciones, respondas a todos los comentarios. Es súper importante. También es interesante que relaciones tus publicaciones con hashtags. Tú publicas un contenido y eso tiene unas palabras clave, ¿no? Que puedes hacer a través de hashtag para que gente que está interesado en tu nicho pueda encontrarte más fácilmente. También te recomiendo que utilices las funcionalidades de Instagram. Que utilices Instagram TV, que utilices los Reels, que ahora son nuevos, que utilices el vídeo de un minuto para tu feed y que utilices las Stories. Otra forma de interactuar con tu audiencia puede ser, por ejemplo, en los Stories poner encuestas, ¿no? Hacerles alguna pregunta para que ellos te respondan, hacer directos con ellos para responder dudas, dar contenido de valor y luego responder dudas. También es muy interesante hacer alianzas con otros Instagramers, influencers que tengan audiencia. Pues hacer un directo con ellos para que luego sus seguidores también te puedan seguir a ti. Hay un montón de acciones que puedes realizar. Recomiendo que leáis este artículo que os vamos a poner porque es súper interesante las 25 acciones que vienen ahí. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede usar Facebook para vender más? Pues también relacionado con la pregunta anterior, una forma que también tenemos en las redes sociales de darnos a conocer más es a través de la publicidad. Porque podéis tener un contenido de valor fantástico, podéis tener productos maravillosos, pero esto es como el que pone una tienda en una calle que no pasa nadie, ¿no? Que por muy bueno que sea el producto o por muy bueno que sea vuestro contenido, nadie lo va a ver. Entonces las redes sociales lo que tienen es esa ventaja de poder llegar a tener más alcance a través de la publicidad. Entonces tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, yo os recomiendo que consigáis tráfico de pago, que hagáis publicidad. Yo os recomiendo que si es algo que no controláis porque es algo técnico, encontréis o subcontratéis a alguien que lo sepa hacer. Pero si vosotros sabéis hacerlo, fantástico. Pero si no, creo que es una de las partes del negocio que más externalizaría porque tiene muchos detalles, tiene el riesgo de que estáis invirtiendo. Entonces, pues cuanto mejor se haga, mejor, ¿no? Entonces a través de Facebook yo lo utilizaría para hacer tráfico de pago, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿cómo encontrar a un mentor que me ayude al iniciar a emprender? Pues aquí, más que decirte el cómo encontrar a alguien, te voy a recomendar, bueno, primero que me encanta que consideres que para poder empezar a emprender deposites tu confianza en un mentor. Porque va a ser alguien que ya haya pasado por ahí, ya haya conseguido resultados y lo que haga sea cogerte de la mano e ir contigo en ese camino, ¿no? Entonces te va a facilitar muchísimo las cosas y también va a hacer que llegues más rápido. Entonces el hecho de tener un mentor para emprender me parece una idea fantástica. ¿El cómo encontrarlo? Bueno, yo buscaría qué quieres conseguir, ¿no? Y encontraría a alguien que ya haya pasado por ahí y que tenga un nivel más alto, ¿no? Que puedas aprender del mejor. Y también me fijaría en la conexión que tienes con la persona porque hay muchos mentores y pues vería con cuál tengo una filosofía más parecida y con cuál conecto mejor. Pero me encanta que quieras depositar tu confianza en un mentor porque me parece una forma de llegar más rápido y acompañado a tu objetivo. Y por último, la última pregunta de hoy es, ¿puedes explicarme alguna estrategia de venta para vender nuestro primer infoproducto? Sí, también te voy a decir que para vender un infoproducto o para pensar en la estrategia de un infoproducto, mejor dicho, va a depender mucho del precio del producto. Entonces, si por ejemplo vendes un producto que está entre 27 a 97 euros, mi estrategia de venta sería tener una muy buena página de ventas. Si tienes una página de ventas bien estructurada, con testimonios, que muestra tu autoridad, es más que suficiente porque ese precio de 27 a 97 euros, la decisión es más impulsiva, ¿no? Voy a tomar la decisión más en ese mismo momento. En cambio, si por ejemplo tienes un infoproducto de un precio de 197 a 397, ya la persona que vaya a comprar el producto va a tener un periodo de reflexión, vamos a tener que quitarle ciertas objeciones, vamos a tener que mostrarle mucho más el valor que le vamos a entregar. Y aquí, por ejemplo, una estrategia muy interesante sería un webinar. Necesitarías una página de registro para que la persona se apunte a una clase online gratuita que tú vas a ofrecer. En esta clase online gratuita, pues vas a tener una estructura con un appt, vas a dar cierto contenido de valor, pero también vas a ir resolviendo objeciones, vas a utilizar gatillos mentales, que hagan que la persona finalmente diga, vale, este es el producto que yo necesito para resolver mi dolor y termine comprándote. Estos son dos ejemplos, ¿vale? Pero va a depender del precio de tu producto. Hasta aquí las preguntas de hoy. Espero haberos ayudado. Y os recuerdo que podéis seguir mandándonos todas vuestras dudas que cada vez son más interesantes. Vais más al detalle y suscribiros al canal porque puede que en el próximo vídeo respondamos a tu pregunta. ¡Un saludo!